Continuamos en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y ahora vamos a ir hasta Calahorra. Vamos a conocer algunos de los actos culturales porque se presenta desde luego un otoño cultural interesante en Calahorra y ya nos escucha Esteban Martínez. Hola Esteban, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Él es el primer teniente de alcalde de Calahorra y también concejal de cultura y decía yo Esteban que queríamos hablar contigo porque desde luego se presenta un otoño cultural interesante. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que se nos plantea un otoño potente en Calahorra desde el punto de vista de la cultura también desde el punto de vista del turismo. Vamos a tener en estos tiempos, vamos a comenzar este mismo fin de semana la temporada de teatro en la ciudad de Calahorra con importantes actuaciones de muchísimos tipos. Vamos a tener teatro profesional, vamos a tener teatro familiar, vamos a tener, bueno, circo, vamos a tener música, vamos a tener encuentros literarios. Una, un, digamos, meses de septiembre y octubre con una importante, con importantes obras de teatro. Vamos a tener danza también. O sea que muy interesante. Luego vendrá la temporada, la siguiente programación de noviembre-diciembre. Por tanto, a seguir al teatro en Calahorra. Pero es que también vamos a tener este fin de semana la Feria del Pimiento, donde Calahorra se va a inundar de olor a pimientos, de pimientos asados. Más tarde vamos a tener la Feria de la Golmajería con dulce. Vamos a tener las cazuelillas, donde los bares y restaurantes de la ciudad nos van a deleitar con creaciones, digamos, con cazuelillas de comida riquísima en cazuela de barro, como era tradicional en la, en entonces, antaño. Vamos a tener también el mercado de Navidad después. Pero es que además durante todo el otoño vamos a tener visitas guiadas, tanto vamos a retomar las visitas cicloturistas por parafes naturales, vamos a realizar otro tipo de visitas tematizadas que presentaremos en breve. Es decir, que vamos a tener de aquí a diciembre muchísima actividad cultural en la ciudad de Calahorra. Eso, es señal de que la cultura se mueve, la cultura vuelve a engranar ese motor y vuelve a salir, como decimos, a la calle y el público que también, desde luego, tiene muchas ganas. Decíamos que arranca esa temporada ya este fin de semana y teatro, el teatro ideal, ya continúa, no lo has cerrado, pero continúa con esas puertas abiertas para coger todas las obras que nos decías, Esteban. Sí, la verdad que tuvimos una, digamos, bueno, podemos llamarlo como un pequeño arranque en agosto, finalizábamos la temporada en junio, una temporada pasada que fue como encrechendo, porque la situación epidemiológica, la situación sanitaria, pues tuvo parones, derivados de los cierres de instalaciones culturales y hubo que ir reprogramando constantemente, pero aún así el público poco a poco fue respondiendo cada vez mejor y la verdad que podemos decir que en agosto, cuando programamos las dos obras, tanto de la de mi madre, Serrat y yo, como la de sobrecaparación de las tortugas, donde teníamos nada menos que al actor calomitano Nacho Guerreros, pues desde luego que con ese lleno absoluto, pues el teatro ideal dio muestras de gozar de buena salud, y yo creo que todas las personas que se han ido acercando al teatro en estos tiempos han podido ver que es una actividad no solo segura, sino que además pasas un rato fantástico, ves obras de una gran calidad y te vas a casa muchas veces pues diciendo, Joab, pues es verdad, tenemos un teatro fantástico en Calabro y tenemos que aprovecharlo. Bueno, pues ahora comenzamos de nuevo la temporada, al poco de haber cerrado, llegamos el mes de agosto y empezamos pues con la primera obra, que es la de Todas ir en Yuna Mata, de Álvaro Tato, donde además también tenemos a un actor calagurritano, a Mario Portillo. Dentro de esta compañía se trata de una comedia de inverso, pero bueno, es una comedia del siglo XXI que está adaptada y escrita por este dramaturgo, por Álvaro Tato, basada digamos en las métricas, en las estrojas de la comedia nueva de Lope de Vega. Es una obra que viaja entre los siglos XVII y XXI para hablarnos pues del paso del tiempo, del amor, del deseo, del precio de la conquista de la libertad de la mujer, por ejemplo. Por ejemplo, se van a ver viajes en el tiempo, dolor de honor, enredos amorosos, canciones y risa, que también es importante que en estos tiempos tengamos comedia y tengamos risa. Es un desafío líder y que yo espero que el público pues se haga encantado de haber visto esta obra. Desde luego que sí, esta es una propuesta de las que nos contaba Esteban, interesante para el teatro ideal, pero es que Calahorra además, este fin de semana, tiene otras tantas actividades, por ejemplo, su certamen de pintura al aire libre. Sí, vamos a tener el primer certamen de pintura al aire libre de Calahorra, Ciudad Bimilenaria. Es un certamen que se va a desarrollar este sábado, 25 de septiembre, en los diferentes rincones del casco histórico de Calahorra, que así es, esta es la temática de esta primera edición, Rincones del casco antiguo de Calahorra. Está destinado a, bueno, pues a pintores más o menos aficionados, más o menos profesionales, que simplemente pues tienen que inscribirse hasta mañana, 23 de septiembre, en la página www.calahorra.es. Ahí van a encontrar el enlace para poder inscribirse y, como digo, se va a desarrollar pues por los rincones del casco histórico de Calahorra. El objetivo de este certamen pues es dar a conocer nuestro casco histórico y también, bueno, dinamizarlo de alguna forma y visitar los rincones que este casco histórico tiene. Los premios, la verdad, que son muy agradecidos, son muy suculentos, por decirlo, animan a la participación. Estamos hablando de que el primer premio son 1.500 euros, del segundo, 1.000, el tercero, 800. Y luego hay un premio especial para personas con discapacidad de 500 euros, o sea, que son premios importantes, que desde luego creo que animan a la participación. Lo importante es que las personas que se apunten, que se han apuntado, que hay bastantes personas apuntadas, vayan al Deán Palacios, al Edicidio Cultural de Deán Palacios, entre las 9 y las 11 de la mañana. Ahí lo que van a hacer es sellarles el lienzo y las obras pues tendrán que ser presentadas como tarde, pues antes de las 5 de la tarde de ese sábado. Ese mismo sábado, a eso de las 7 de la tarde, conoceremos el ganador y las obras estarán disponibles en el Museo de la Romanización. Las obras expuestas que formen parte de la exposición pues estarán en el Museo de la Romanización a partir del día 27 de septiembre hasta el 10 de octubre. Ese es un poco el desarrollo del certamen de pintura al aire libre. Yo creo que va a ser una muy buena experiencia, donde ya, como ya decimos, hay bastante gente apuntada. Vamos a tener diferentes pintores y pintoras apostados por los diferentes rincones de la ciudad y yo creo que luego nos va a quedar una exposición muy bonita y muy curiosa, ¿no? Que también la pintura rápida pues es una técnica curiosa y que da resultados pues muy llamativos. Además, bueno, poder pintar ese casco histórico que decíamos de Calahorra tan bonito y con tanta historia y decir que todavía están a tiempo, Esteban, que todavía pueden hacer sus inscripciones. Si quieren participar y animarse a participar en este concurso de Calahorra. Eso es, hasta mañana, hasta el 23 de septiembre, se pueden apuntar, como digo, en el enlace que está disponible en la web municipal calahorra www.calahorra.com. Bueno, pintura y también pimientos. Las verduras, ¿cómo no? Hay que hablar de las verduras y cuando se habla de Calahorra y en este caso Calahorra con pimientos. Esteban. Sí, Calahorra. Sabéis que somos especialistas en ensalzar la verdura, por ello somos la ciudad de la verdura y vamos a celebrar este fin de semana la séptima feria Calahorra con pimientos, ya lo comentábamos antes. Digamos que, por resumiros un poco, yo creo que lo importante es que vengáis a comer pimientos y a oler pimientos en Calahorra este fin de semana. Lo más importante son tres cosas. La primera, la ruta de pinchos basadas en pimientos con la que van a colaborar los hosteleros durante todo el fin de semana. La hostelería de la ciudad, concretamente 11 establecimientos hosteleros, van a tener promocionado, como digamos, ese pincho elaborado a base de pimientos. En segundo lugar, el concurso de asado de pimientos que lo vamos a tener el día 26 en la plaza de Arraso donde en tercer lugar se va a celebrar, digamos, el plato fuerte de esta feria que es el mercado de pimientos donde vamos a tener hasta siete establecimientos que van a vender pimientos y productos derivados del pimiento pues como pimientos secos, pimiento molido, conservas de pimientos, otros derivados de pimiento, pan, con sabor a pimiento, es decir, un montón de productos que van a estar a disposición del público, de los calagurritanos, calagurritanas y de todos aquellos que nos quieran acompañar. En eso consiste un poco esta feria con pimientos. Sería interesante sobre todo remarcar que también va a haber espacio disponible para que todos aquellos que quieran pasar pimientos lo puedan hacer en la calle, concretamente en los lugares habilitados, en la propia plaza de Arraso que el ayuntamiento va a poner a disposición. Y quienes quieran participar en el concurso de pimientos pues también se pueden apuntar hasta ese mismo día, hasta las once y media en el propio Arraso donde está al lado la oficina de turismo o si quieren apuntarse pues aparte ya se lo pueden hacer desde la semana pasada en el teléfono 1050-61, 941-1050-61. La variedad que vamos a hacer es el pimiento de cristal, que es un pimiento más delicado pero que por otra parte pues para mí es mi preferida. ¡Qué rico Esteban! ¡Qué ricos los pimientos! Temporada de pimientos, tiempo de pimientos en Calahorra, desde luego que va a respirar cultura y va a respirar también verdura, como siempre. Así que este fin de semana una agenda apretada pueden acercarse a Calahorra a disfrutar de cualquiera de estos actos. Esteban Martínez, primer teniente de alcalde de Calahorra y concejal de Cultura, gracias. A vosotros, muy buenas tardes, buenos días. Bueno y vamos a continuar hablando ahora de las fiestas mateas que continúan también en la capital riojana y hoy vamos a hablarles desde el punto de vista también histórico. Vamos a recorrer la historia de estas fiestas mateas, de la historia de las fiestas de la Vendimia y lo vamos a hacer con Bruno Calleja. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Feliz San Mateo. Lo mismo digo. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia como hacemos contigo cada semana. Eso es. Vamos a bucear en el tiempo, vamos a activar la máquina del tiempo, vamos a viajar. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, vamos a ver, las fiestas de San Mateo tenemos que señalar que son las fiestas más antiguas que tenemos en la ciudad de Logroño. Tenemos dos, San Bernabé y San Mateo. Para conocer los orígenes de San Mateo tenemos que volver al año 1095. En ese año, el rey Alfonso VI concede el fuero a Logroño, fuero que transforma a la ciudad en villa. Y en este fuero nos dice que en la ciudad se realizan dos ferias. Dos ferias que son francas, que no tienen que pagar impuestos los comerciantes que vengan aquí a traer sus productos. Una es en junio y otra es en diciembre. En estos primeros mercados, claro, a ver, cuando hablamos de ferias en la Edad Media y más en estos tiempos, eran reuniones de mercaderes que vendrían de muchos sitios, pues podían venir de los lugares limítrofes o podían venir de lugares más lejanos y traían aquí a intercambiar sus productos. Y, bueno, pues hemos de suponer, se reunirían en diferentes lugares y durante unos días el rey daba, digamos, ese privilegio. Volvemos a tener noticias de ellas en 1314, que es ya cuando se consolida un poco más la celebración de estas fiestas. Y, bueno, en unos años más tarde pasarán a septiembre, que es tal como lo conocemos ahora mismo. Pero, bueno, que poco a poco, claro, el avance del tiempo va haciendo que estas ferias sean también, pues, un lugar de encuentro y sean unos días festivos para la gente y que, bueno, los habitantes del Logroño de estos momentos, pues empiezan a, pues, juegos con toros un poco y un ambiente festivo que se va cultivando. O sea, que ese mercado pasa ya a tener otras actividades. Eso es, poco a poco, pues eso se va transformando en una fiesta popular, porque, claro, no es una fiesta que esté dedicada al patrón, como puede ser porque nuestro patrón es San Bernabé. No es, bueno, pues la celebración pues más popular, una celebración más de la gente. Y, bueno, pues, llegamos hasta el año 1818 cuando se fija ya un día para la celebración. Ese día es el 21 de septiembre, día de San Mateo, nuestro patrón. Bueno, no nuestro patrón, sino el personaje más representativo de esta fiesta. Como he dicho, que el patrón es San Bernabé. San Mateo, bueno, pues es una celebración ahí en varios lugares. Y, bueno, pues para quien no lo sepa, pues, bueno, era uno de los evangelistas. Y, bueno, ya será finalmente Isabel II, quien en 1845 redacte ya la orden ministerial que fija las fiestas, el día grande de las fiestas de Logroño, en 1845. El día 21 de septiembre de 1845, ya queda, digamos, el primer San Mateo oficial. O sea, que es esta reina quien, mediante este decreto, digamos, ya establece ese día oficial y son las fiestas más o menos como se han ido conociendo. No, no, para nada. Ah, bueno, como hemos dicho, bueno, pues poco a poco se han ido introduciendo cosas. Teatro, tenemos la plaza del Coso, que era ese lugar de mercado, pero también, pues, era el lugar donde, pues, se hacían diferentes juegos, juegos con toros, esos inicios de la tauromaquia. Y luego, en ese siglo XIX, se empieza a construir la primera plaza de toros como tal, la plaza de toros de la Victoria, y ya se crea un gran espacio para acoger una fiesta. Bueno, el punto taurino es uno de los más importantes de la fiesta de San Mateo y, bueno, tanto es así, bueno, pues que llega a ser uno de los puntos neurálgicos de las fiestas. En esa primera plaza ya se celebraron estos actos taurinos, estas primeras ferias. Pero, bueno, pero las ferias, vamos, que ya se sabía que venían de mucho más atrás. Y, bueno, aparte también por diversos actos. Bueno, te digo, bueno, pues que hacían, eran unas fiestas de celebración, la gente se reunía, pues venía gente de fuera, pues más fiestas de reunión. ¿Qué pasa? Luego ya nos llega otro año decisivo para nuestra ciudad, como es el año 1957. En ese año que hemos visto antes por ahí, se celebra la primera fiesta de la Vendimia. Veíamos el cartel, ¿verdad? Eso es. El primer cartel que hacían era, pues ya, digamos, cambia un poco ese programa de fiestas. ¿Por qué? Pues porque se empiezan a introducir desfiles de carrozas. Se empiezan a introducir, sobre todo, también, una mayor presencia de ese vino de Rioja, que se está, que se empieza a, bueno, a explotar ya y se hace uno que luego, que lo grabaremos un poco más tarde de ello, de cómo es el pisado de la U. y también, ¿qué aparece con esto? Pues empiezan a crearse que ya había habido antes, pero no eran tan artísticos los carteles, como estamos viendo ahí, de diversos años. Hay un jurado que se reúne y que, va distintos, por distintos criterios, elige, pues cuál es ese cartel, que es un concurso público, que puede participar cualquiera, y, bueno, pues cuál va a ser el cartel que, digamos, durante ese año, pues va a identificar. Va a representar esa fiesta de la bendimia. esta tradición sí que se mantiene, la de elegir un cartel anunciador de estas fiestas de la bendimia. 1957, primera fiesta de la bendimia. Así es como también hoy se conocen estas fiestas, Mateas. Estamos celebrando las 64, si no recuerdo mal. Que, entonces, bueno, han pasado ya 64 fiestas. Que es lo, bueno, claro, desde entonces, pues se han ido haciendo, como digo, pues diferentes actos, diferentes... ¿Cuál es el más importante? Pues el más importante pudo ser, y que luego lo está por ahí en unas fotos, el pisado de la uva. El pisado de la uva se realiza en el espolón, en el centro de la ciudad, y reúne, pues, a las diferentes autoridades, a las diferentes personalidades, y, bueno, allí, pues, se ofrece ese primer mosto a la Virgen de Balvanera, y, bueno, que hasta hace unos años, porque no fueron los primeros, pero sí que han sido los más importantes, los hermanos surdiales, han sido los encargados de realizar este pisado. Pero, bueno, pues, todo un acto, pues eso, todo un símbolo de nuestro logro. Desde luego, el acto central, ¿no? Eso es. De esta fiesta de la vendimia, ese pisado de la uva, y ese primer mosto, esa ofrenda, a la Virgen de Balvanera, patrona de La Rioja. Eso es. ¿Esto ha sido siempre en esencia, sí, este pisado del agua? Desde la creación de la fiesta de la vendimia, sí. Y también, bueno, con esta fiesta de la vendimia, aparecen también otras dos figuras muy importantes, los vendimiadores. También, pero muy, están muy presentes en las fiestas y en estos, en estos actos. Vemos, por ejemplo, la importancia de ese pisado de la uva, lo estamos viendo ahí, por ejemplo, en el programa, no me acuerdo ahora el año, parece que es la 14, pues, se toma esa imagen de los dos hermanos urdialis pisando la uva. También hemos visto antes que, bueno, en otro cartel, se, que lo, ese no fue elegido, ese lo diseñaron Taquio Ouzqueda y José Antonio Aguado, un hombre, un vendimiador, cargando con un, con un cunacho, que es uno con el que se, que es precisamente con estos cunachos, con lo que se echan esas uvas a la, a la gran uva, donde son pisadas y donde salen. Y con lo que se ha vendimido toda la vida, esos cunachos. eso sí que, eso sí que puede, eso sí que viene, porque claro, esto sería también donde traerían aquellos primero, todas aquellas primeras personas que venían a, a comerciar aquí, pues, traerían estos cunachos, traerían diferentes materiales que, bueno, pues, que de una manera u otra han ido, se han preservado y se han, se han mantenido. Háblame un poquito de los hermanos surreales, Bruno, cuéntame, ¿por qué han sido figuras tan relevantes en esta fiesta de la vendimia? Sobre todo, bueno, han sido, y han sido los más importantes porque son los que más tiempo han estado pisando, han estado haciendo, este, digamos, este acto, bueno, han sido dos hermanos los que han sido, los que fueron elegidos y, bueno, pues, se han convertido, digamos, en una tradición y, bueno, pues, que al final, pues, bueno, se han transformado, no me acuerdo ahora mismo los años que han, que han estado, pero, pero uno, unos cuantos, ahí tenemos, y, bueno. Se echa de menos ver todo lo protocolario que ha sido siempre este acto, ¿verdad? Sí. Y en este caso, bueno, que ha sido diferente, no sé si ha habido algún otro año en el que haya sido tan diferente como lo vivimos ayer. sí, el año pasado. Bueno, claro. El año pasado no pudimos disfrutarlo y, bueno, este año sí que es cierto que nos ha cambiado el escenario, pero, bueno, la esencia del acto sigue siendo la misma porque aunque hemos dicho que estas fiestas son unas fiestas populares porque no son unas fiestas con un sentido religioso como tal, este sí que puede ser uno de los actos religiosos más importantes porque tenemos ahí, pues, eso, es una ofrenda a la Virgen y, pues, ese es un acto religioso que se baja a la patrona, a la Virgen de Balvanera, se le baja para exponer, para que reciba y bendiga, digamos, este primer mosto que, bueno, que nos da señal. También, ¿qué más tenemos dentro de la... de San Mateo, dentro de ese ambiente popular? Pues tenemos a las peñas también que durante mucho tiempo y, pues, este año nos han faltado igual que el año pasado también, pues, han sido las encargadas de dinamizar y de, pues, bueno, crear también otro importante punto de reunión de estas fiestas como han sido, pues, las degustaciones que ofrecen. Pues, bueno, pues, podemos ver ahí las imágenes que reúnen a gran cantidad de logroñeses y que, bueno, pues, todos, pues, van, se van cocinando diferentes productos y, bueno, pues, se van repartiendo entre los logroñeses, bueno, claramente, pues, con música, con animación, también tenemos a nuestros gigantes y nuestros cabezudos y, bueno, pues, que nos han ido creando durante estos 64 años de fiesta de la Vendimia. Bueno, vemos las carrozas también, los gigantes y cabezudos que hoy, por fin, han salido también, los gigantes y cabezudos se les ha podido ver por las calles de Logroño, pero es cierto que las carrozas habrá que esperar al próximo año porque carrozas este año tampoco ha habido debido a la pandemia. Pero, bueno, pero sí que es cierto, bueno, las carrozas dentro de aquella primera fiesta de la Vendimia fueron un punto importante porque venían de los pueblos, cada uno ponía los más importantes, ponían unos y, bueno, y luego, pues, diferentes entidades locales iban creando cada uno la más original o con sus propios medios y, bueno, ha habido años que, pues, ha habido carrozas, pues, como vemos en la imagen, pues, pues muy bonitas por eso, pues, porque, digamos que, al fin y al cabo, es la colaboración de la gente en ese sentido de querer celebrarlo y de querer hacerlo, pues, bueno, quienes crean, porque, claro, además de la carroza, como vemos ahí, pues, llevan también todo el comité que va delante de ella, pues, que cada uno, pues, bueno, de la forma más original comparte y quiere compartir su forma de vivirla. Porque siempre ha sido una fiesta que, bueno, fiesta de la Vendimía de Logroño, pero que ha acogido también a mucha gente, a muchos riojanos y a muchos municipios riojanos que también han tenido su presencia bien en el desfile o bien también en el pisado de la uva, Bruno. Sí, también, bueno, claro, hablamos de que, bueno, lo que es el San Mateo, lo que es la propia fiesta, se celebra en Logroño, pero, al fin y al cabo, abarca toda la Rioja, porque, claro, ese vino de Rioja no solo lo producimos aquí, tenemos una... Entonces, pues, bueno, pues, como era lógico, tenían que estar presentes también gente de las localidades más importantes, porque son, digamos, también de sus tierras, de sus agricultores, de dónde sale esta uva que luego, pues, se ofrece a... Y que, bueno, y que es la uva que nos ha dado nombre a Logroño y a la Rioja, pues, es la firma de la Rioja y que, bueno, pues, que también, pues, que, vamos, que... Desde luego que sí, el vino, el vino de Rioja, el vino reconocido por todos. Quería repasar yo contigo cómo fue el acto de ayer con los vendimeadores. Por cierto, los vendimeadores también, ¿cuál es más o menos el, ¿sabes? El primer año que hubo esa elección de los vendimeadores. Pues, si mal no recuerdo, es el del año 57 con la fiesta de la vendimia. Me parece que... Me parece que iba por ahí, pero sí. Porque, bueno, han sido también... Claro, pues eso es eso, la vendimia, pues es una manera de personificar la imagen. Ayer estuvieron con nosotros, Abel y Andrea, que estaban emocionados después de haber vivido ese acto de homenaje y ese, bueno, simbólico pisado de la uva y esa ofrenda a la Virgen de Balvanera que pudimos ver en la catedral, en una ceremonia solemne, en una misa solemne y después en esa ofrenda que pudieron hacer Abel y Andrea. Por cierto, que son los vendimeadores más jóvenes de la historia, 19 añitos, son los vendimeadores más jóvenes de la historia y el año pasado que no hubo vendimeadores como tal, Bruno. Eso es la... Ha sido la primera vez, por cierto, que no... El primer año que la ciudad no ha contado con esta figura. Entonces, bueno, pues también... Porque, claro, esto, igual que los carteles, se presentan varios candidatos y se han ido presentando varios candidatos y, pues, han ido... Pues hay un jurado también formado por las autoridades de la ciudad que los eligen. Y, bueno, pues entre los diferentes candidatos, pues bueno, pues este año han elegido Jesús. Aquí estamos viendo imágenes precisamente de esa ceremonia que es el acto central de las fiestas de San Mateo junto a la Virgen de Balvanera, la patrona de La Rioja y ahí vemos como los vendimeadores Abel y Andrea pues hacen la entrega de esa ofrenda del primer mosto. ¿Eh? Jesús. Como se siga celebrando como lo ha sido hasta ahora. Y además de vino, también, bueno, en los San Mateos que nos hemos comentado, hemos tenido también ocho ferias de la flor y la planta y, bueno, hemos tenido festival de la chuleta. Hemos tenido cosas también de lo más curiosas que a veces pues que se han ido, pues se han hecho, pues algunos han sido correlativas en el tiempo, han estado seis o ocho años y, bueno, pues ha habido, vamos, y también los San Mateos durante mucho tiempo eran el momento elegido por las autoridades para inaugurar edificios. La estación de tren, la escuela de artes, la plaza de toros, el teatro bretón, todos, entre el 20 o el 21, se han ido inaugurando por esa presencia de ese acto festivo y, bueno, pues son momentos pues muy importantes. Acto de celebración también. Y quería hablar de los sellos. ¿Os has traído sellos curiosos que reflejaban la fiesta matea? Cuéntanos. Eso es, bueno, pues cuando se cumplió el aniversario, 50 aniversario de la fiesta de la vendimia, pues bueno, Correos nos emitió un sello precisamente, de nuevo, con esa imagen de los hermanos pisando la uva en esa gran cuba en el espolón, pues que recogía este 50 aniversario, 50 años, celebrando, una cifra, es medio siglo y ahí queda el nuevo. Y bueno, pues, Correos emitió a través de, bueno, se emitió un sello y el grupo filatélico pues luego pues estuvieron matasellando unos sobres ahí en el espolón con el matasellos que vemos en la imagen, que es, bueno, la silueta de la rioja, lo que es el contorno y en medio, pues, las uvas, símbolo de nuestra provincia. Bueno, un acto que estuvo, que tuvo su importancia, pues por eso, porque al fin y al cabo, pues 50 años no se cumplen todos. Y un vendimeador también hay ahí, un vendimeador con el conacho al hombro. Y en este caso, la once. Eso es, un décimo también, pues bueno, los décimos de la once que se emiten todos los días, pues bueno, pues el 20 de septiembre, este año, donde está vendiendo, es el 21, en el año 91, pues nos trae de nuevo esa imagen de los dos hermanos urdiales pisando la uva dentro de lo que es el acto central de las fiestas. Y bueno, pues haciendo de nuevo ese homenaje a la vendimia. Ese pisado de la uva, doscientas pesetas, ¿eh? Bueno, allá por el 91. Sí, no, está, no, pues eso es un poco también, es decir, el cambio que hemos tenido, y ahora, pues lo hacemos, pues no, pues entonces, pues es un poco, un testimonio, porque al fin y al cabo, del 91, ya han pasado unos cuantos añitos, en concreto, pues treinta, bueno, pues ahí estaban estos, estos sellos que recogen las imágenes de estas fiestas mateas que, como decías, pasarán a la historia, ese pisado de la uva, bueno, ese homenaje con ese primer hermoso a la Virgen de Balvanera, pasarán a la historia junto a los San Mateos del año pasado. Eso es, pues sí, desde luego, no, no, bueno, la fiesta de San Mateo, pese a su antigüedad, seguramente, en algún momento de su historia, guerras y esto, se habrá suspendido, pero nunca ha habido, por ejemplo, pues dentro, desde que se celebra la fiesta de la Vendimia, ha tenido que haberse una cancelación o, bueno, este año, pues una celebración diferente, aunque sea en otro ambiente, pues bueno, pues lo que decimos, las imágenes estas de la redonda, pues no se habían visto nunca, pero bueno, pues ahí, ahí nos quedan también, porque al fin y al cabo es esto, es decir, pues se han ido planteando un poco, pues bueno, pues se va adaptando un poco a las situaciones, porque lo importante es eso, al fin y al cabo, lo importante es que esta fiesta, pues que lleva, pues desde, pues desde el año 1095, primera referencia que tenemos a ella, pues siga con, sigamos celebrando y sigamos haciéndonos a San Mateo, aunque no sea nuestro patrón, pues si quiera, la fiesta grande de la ciudad. Y la fiesta de la vendimia, parece que cuidar mucho a la uva, hay que cuidar mucho al producto y mucho a los vendimiadores, ahora que están precisamente trabajando tanto y recogiendo la uva para conseguir esos mostos, esos caldos y esos vinos, hay que cuidarles y animarles para que podamos seguir disfrutando de estas fiestas de la vendimia, porque sin ellos no hay fiestas de la vendimia, entonces se llamarían otra cosa, pero fiestas de la vendimia, desde luego que no, unas fiestas que empezaron en 1957, como nos ha dicho Bruno, y que continúen y que pese a la pandemia, oye, pues hemos estado celebrándolas en Bruno. Eso es, por lo menos sí, eso es, lo importante es eso, o sea, quiere decir, a veces no importa tanto el cómo, sino pues que esto siga adelante, porque dices, al fin y al cabo, si lo perdemos, en realidad esto forma parte de nosotros, lo que has dicho, la Rioja, pues cuando preguntas por ahí, por afuera, cuando te encuentras, siempre se asocia al vino, siempre se asocia. Y nos conoce por el vino, desde luego que sí. Entonces, hay que seguir manteniendo porque es en realidad este tipo de cosas, esta es nuestra historia, la que nos hace a nosotros. Desde luego que sí. Oye, Bruno, quería preguntarte también por la Feria del Libro, que es la que has estado por Madrid, paseando por la Feria del Libro. Sí. Cuéntanos, ¿qué has encontrado por allí? Pues bueno, pues un ambiente también literario, pues muy interesante, muchos autores, muchos títulos, son un aficionado a la lectura, que le gustan leer todos los días, pues muchos títulos, muy a gusto, y que inspiran, desde luego. Y también, bueno, pues estuvimos visitando también diferentes stands, de lugares muy interesantes. ¿A qué autores has podido ver? ¿Has podido ver a alguno? Autores no, porque fútbol a la mañana, y no, autores no puede ver a nadie, pero sí que estuvimos visitando, por ejemplo, el stand del Instituto Geográfico Nacional, yo creo que he estudiado geografía e historia, bueno, los mapas que tienen por allí, pues son muy interesantes. Estuvimos visitando también, bueno, a varias librerías de Madrid, estuvimos visitando el stand del Ministerio de Defensa, también, con unas publicaciones, sobre todo uno de Heráldica, que me gusta a mí mucho también, vemos muy interesantes. Has venido cargadito de libros, y aquí veremos muchas de esas fotografías, estoy segura, de esos libros históricos que Bruno ha traído de la feria del libro de Madrid, algunas de esas fotografías, seguro que las veremos aquí, en Sintem Magazine, porque ya sabéis que cada semana hacemos un recorrido histórico por nuestras tradiciones, por la historia que tanto pone en valor, Bruno, y que muchas veces bucea por cientos de libros para conseguir esas fotografías únicas, y muchas veces se tiene que pelear mucho para traernos esas fotografías, que no han visto la luz, y que las trae a este programa. Sí, es lo que tienes, la investigación histórica, al fin y al cabo, hay temas que es muy fácil acceder a datos, porque tenemos, porque hemos publicado mucho, por lo que sea, pero hay veces que hay temas que están desconocidos, o temas que directamente tenemos que basarnos en cosas que se han ido escribiendo, de diferentes cosas, y bueno, pues en base a ello, nos sirve para conocer también lo que tenemos aquí. Desde luego que sí. Un placer compartirlo, vamos. Bruno Calleja, te espero la próxima semana, gracias, y felices San Mateos. Gracias. Y si precisamente ha vuelto la Feria del Libro de Madrid, también ha vuelto a la Gran Vía el musical del Rey León, así que si ustedes, bueno, pues son aficionados y quieren volver a reengancharse o visitar un musical, pues vuelve al Teatro López de Vega en la Gran Vía y el estreno va a ser el 23 de septiembre. Y ahora nos vamos a ir con la música de Neil Moliner que ayer desde luego conquistó al público logroñés en otra de las citas claves de los conciertos de San Mateo en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Con su música nos vamos, continúa la fiesta, continúan los San Mateos, ya saben, siempre con precaución, y ahora tiempo para las noticias con Punto de Encuentro. Adiós, hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!